Ya sé que te puede gustar, que te haga un poco de publicidad. No tienes nombre ni pasado, nunca te hubiéramos cazado. Ya ves, todo puede fallar, ahora ya todos saben lo que hay. Dicen que vives enterrado, como un viejo abandonado. Ahora solo escuchas un tic-tac, sabes que te va a llegar. Por las noches sé que soñarás, que los lobos llaman a tu puerta. Que eras uno más de la espantada, pero tuviste que joderlo todo.